Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de las 14 provincias del Cibao de la región norte que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com, la poderosa de la radio de Nueva York. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. Don Adalberto Grullón, dándole la bienvenida a la voz de diamante, Adalberto Grullón. El hombre estuvo de vacaciones durante toda la fiesta navideña en la República Dominicana. Así es que, Don Adalberto, bienvenido aquí a la capital del mundo, Nueva York y a Canal América. Bueno, señores, tenemos cosas importantísimas para hoy, muchos, muchos temas importantes para cada uno de ustedes. Hoy ha sido un día grandioso desde que comenzó. Hay días que son muy buenos y hoy es un día especial. Primeramente, en las primeras horas del día, estuvimos por el Hospital Montefiuri, visitando a ese gran amigo, a ese gran comunicador, a ese gran hermano. Y un hombre que nos ayuda bastante en este programa, Don Manuel Ruiz. Señores, contento está Don Manuel, feliz, agradecido de Dios. Hay que ver la alegría que reflejaba Don Manuel después de conseguir ese riñón que tanta falta le hacía a nuestro gran amigo Manuel Ruiz. Y Dios hace milagro. Nosotros pusimos al amigo Manuel Ruiz en oración. Es bueno que me busque las fotos y me busque los videos del amigo Manuel Ruiz. Estuvimos visitándolo en el día de hoy en el Hospital Montefiuri y ya va para su casa. Ya Don Manuel va para su casa. Gracias a Dios. Nosotros, como un muchachito, hay que ver que Dios hace milagro, Dios hace su obra. Nosotros, cuando el hermano Manuel me llamaba, le decía, tranquilo, que Dios te va a conceder y va a conseguir ese riñón. Y va a haber Manuel Ruiz para rato. Y yo creo que yo fui la segunda persona. Inmediatamente lo llamaron directamente desde California. Nos informó de que había aparecido un donante y que iba a meter mano. Le dije, vamos a hacer eso en secreto, tranquilito, calladito. Y después lo vamos a ir tirando al aire. Yo creo que ya, Olgito, nos tiene todo lo concerniente a nuestro gran amigo, Manuel Ruiz. Que, gracias a Dios, gracias a Dios, ya el hombre había que ver, había que ver cómo estaba tirando esa pistola, esa pistolita de agua, la pistola de agua de Don Manuel. ¿Cómo estaba brindando Don Manuel Ruiz? La verdad que es sorprendente las cosas importantes que hace Dios con sus hijos buenos. Así es que hay Manuel Ruiz para rato, para rato. Así es que yo quiero que ustedes vean el mensaje que él envió a cada uno de ustedes. Y quiero compartirlo inmediatamente porque he sentido una alegría, una alegría más grande en mi vida. Fue ver a mi compañero, a mi hermano Manuel Ruiz en esas condiciones. Como también me recordé hasta cuando nació mi primer, ahí está, ahí está, ahí está Don Manuel. Ahí está de nuevo, véanlo ahí. Ahora vamos a poner el video, Olgito, para que la gente escuche el mensaje. Escuchen el mensaje que le manda Don Manuel Ruiz, ese gran comunicador. Él no es comunicador de comunicadores, pero es maestro de maestros. ¡Adelante, Don Manuel! Hablaba que hemos estado siempre públicamente y en privado pidiéndole a Dios que esto se haga una realidad. Y ya, gracias a papá Dios, él siempre cuando sus hijos le piden algo, de corazón él se lo concede. ¿Cómo tú te sientes hoy ya que te van a darle alta, te va para tu casa, ya con tu nuevo riñón? ¡Adelante, hermano! Bueno, lo que quiero es agradecer la solidaridad, el apoyo de los amigos que ven el programa, el apoyo y el espaldo de la gente cotidiana. De verdad que sí, muchas gracias, porque siempre estuvieron ahí dándome ánimo. Yo nunca bajé la guardia. He apegado a la fe del Señor. Y en tan solo ocho meses. Ahí, sigue con Manuel, por favor, que falta parte de Manuel. ¿Qué pasó ahí? Mira a ver. Logramos conseguir el riñón que ya está funcionando. Estoy en Victoria y ahora que falta mambo. Voy detrás de él. Él sabe quién es. Doble moral. Lo voy a acabar. Bueno, el hombre dice que viene duro con Ramfi. El hombre está en un hospital que no se puede mover y está todavía embromando con el amigo Ramfi Domínguez Trujillo. Y él dice que viene para acá. Así que, don Manuel, don Manuel, tranquilo ahí, que tiene que estar en reposo. Y una que siempre ha estado orando para que don Manuel Ruiz, esto sea una realidad, es Araceli Calvajal. Está feliz. No hay un comunicador que no esté contento con esto que ha sucedido, este milagro de Dios, de don Manuel Ruiz y que consiguió su riñón. Adelante, Araceli, con las noticias. Muchas gracias. Siempre estamos aquí para informarlos de todo lo que acontece. Es un placer para mí. Este es un compendio informativo de todo lo que acontece. Hemos visitado todos los rincones de Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Yo soy Araceli Carvajal y estas son las informaciones. El diputado del Congreso de la República Dominicana, Demóstenes Martínez, aseguró en Nueva Jersey, durante un encuentro proselitista con jóvenes y mujeres del condado Pensamboy, que las mayorías de sus homólogos no aprobarán una reforma constitucional para permitir la reelección del actual presidente Danilo Medina. No hay las condiciones en la República Dominicana para abocarnos a una nueva reforma de la Constitución de la República. Dice que el presidente Medina no puede pretender ni esperar una nueva modificación a la Carta Magna, porque ya fue modificada precisamente para llevarlo a la presidencia en su segundo mandato. Y que es una redacción del propio Poder Ejecutivo, el transitorio, que dice que si él ganaba las elecciones no puede presentarse de nuevo a un próximo proceso electoral. El congresista habló en exclusiva para Canal América al término de una actividad en Nueva Jersey, parte de un recorrido que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de la Corriente Lionel 2020 realizaron por varios estados de los Estados Unidos, incluidos Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston y otros. Miles de inmigrantes son afectados por el cierre del gobierno. Este cierre lleva a cancelar más de 42 mil audiencias en cortes de inmigración y se convierte en la peor pesadilla para miles de inmigrantes. Al comenzar ya en su cuarta semana, el cierre parcial de la Administración Federal es más largo en la historia del país. Las cortes migratorias prácticamente están paralizadas, afectando directamente a inmigrantes que habían esperado varios meses e inclusive años para llevar sus casos ante un juez de inmigración. Los estados más afectados es California, donde se han cancelado 9 mil 424 audiencias, seguido por Nueva York con 5 mil 320 cancelaciones y Texas con 5 mil 141. Cabe resaltar que la seguridad fronteriza y las cortes migratorias son de las instituciones del gobierno más afectada por este cierre. Un nuevo revés sufrió el gobierno de Donald Trump tras la decisión de un juez federal de bloquear la decisión del gobierno de incluir una polémica pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario para la elaboración del censo del 2020. Cabe resaltar que los planes del gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre estatus migratorio había sido muy criticada por grupos de inmigrantes y organizaciones de derechos civiles y por la oposición. Es bueno informar que el censo se renueva cada 10 años. Es una herramienta clave a la hora de determinar reparto de fondos federales y de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso. En la Gran Manzana valoran la iniciativa del gobernador Andrew Cuomo que creó el Grupo Especial de Trabajo de Bolsas Plásticas del Estado de Nueva York con el fin de desarrollar una solución estatal integral para reducir la contaminación causada por las bolsas de plástico. Cuomo presentó un proyecto de ley para prohibir que las empresas proporcionen estas bolsas a los clientes. El proyecto también incluye una expansión sobre el cual las botellas de plástico se pueden reciclar y las mayorías de botellas de bebidas no alcohólicas podrían ser devueltas a cambio de cinco centavos. El alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, podría sumarse a las primarias demócratas para enfrentarse a Donald Trump en el 2020. Di Blasio juró que cumpliría su segundo mandato hasta el 2022, pero ahora al parecer cambió de planes y pretende lanzar su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Entiende que debe enfrentarse a los desafíos y el peligro que nunca antes vivió Estados Unidos. Al parecer, el alcalde de Nueva York está tomando muy en serio sus propósitos. Desde ya tiene planes de viajar a nivel nacional en los próximos meses para compartir sus ideas progresistas sobre la expansión de la atención médica y la obligación de vacaciones pagadas. Muchas gracias. Mañana me esperan a esta misma hora. Volveré con ustedes con más informaciones. Yo soy Aracelis Carvajal. Vuelvo contigo. Gracias, gracias Aracelis. La verdad que excelente. Me siento orgulloso de tener a Aracelis Carvajal, millonario, el sultán, que hoy está desde la República Dominicana. Pero vamos a ver cómo es la gente cuando tiene dinero. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Día y noche en todo Nueva York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. Ahora, ¿cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada. Porque generalmente son los más frescos. Y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos que sean siempre, sí va a omir. Porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. o llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Comodidad. Rapidez. Distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación, podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además, ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service. El servicio de taxis moderno y seguro. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners. Llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cashflow Partners. Pues bien, señores, seguimos. Qué bueno es tener dinero, señores. Eso es lo mejor de la vida. Ya el sultán cogió directamente un avión privado hacia la República Dominicana. Ayer estábamos por aquí. Vamos a ver si regresa en esta misma semana. Sigue que, sultán, el problema de usted, yo siempre lo he dicho, no es ser dinero, sino es cómo gastarlo. Y por eso usted lo gasta en esos viajes improvistos hacia la República Dominicana. Vamos a ver, vamos a ver, Lolito, qué tiene el sultán desde la República Dominicana con el juego de los toros y los leones del escogido. Siguen con vida, ¿eh? Seguimos con vida los escogidistas. Adelante, sultán, desde la República Dominicana. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Saludos, Pedro, desde la República Dominicana. Yo soy Gabriel Balcácer. Nos encontramos en cabina en este partidazo que estará iniciando en apenas unos minutos. El equipo de los toros se enfrenta a los leones del escogido en un juego muerte súbita. Este partido está de salto y brinco. Alexander estará lanzando por el equipo local, o sea, por el equipo de los leones del escogido, con efectividad de 3.09, con dos victorias, dos derrotas. Mientras que Raúl Valdés, el cubano, el caballo de oro del equipo de los toros, tiene dos victorias, una derrota, con una efectividad de 1.26. Ahí está sonando la nota del himno nacional dominicano en pantalla y los equipos están listos para enfrentarse en apenas unos minutos. Pedro, la situación es de salto y brinco. El equipo que gane pasa a la gran final a enfrentar a las estrellas orientales. El perdedor empaca y se queda con los recuerdos solamente de la temporada que culmina para el perdedor esta noche. Así que los ánimos están un poco tensos en un partido de muerte súbita, repito. Empatados llegan en este round robin, en el juego decisivo. Los dos llegaron con récord semejante de 10 victorias, 8 derrotas, para un total de 18 partidos jugados. Estamos esta noche a casa llena, el Estadio Quisqueya. Los fanáticos siguen llegando, están entrando y desde aquí le mando un montón de buena vibra. Será hasta unos minutos que estaremos con el satélite. Adelante, Pedro. Bueno, señores, la verdad es que vamos a ver, yo les dije a ustedes el viernes pasado que yo tengo fe que los leones del escogido, mi equipo, va a ser las estrellas del escogido. Vamos a ver, esta noche llegó la hora final. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Hola, yo soy la doctora Nancy Torres de Cashflow Partners y junto a la coalición de taxistas de Nueva York, vengo a traerte un gran seminario de finanzas. Será efectuado el día 22 de enero a las 6 de la tarde en el 1876 de Carter Avenue en el Bronx, New York. Hablaremos de temas muy importantes, como el buen manejo de tus finanzas, cómo crear un buen crédito, cómo mantenerlo bueno y cómo repararlo, cómo aumentar tus finanzas en este 2019 y otros temas más. Llámanos para reservar tu cupo porque el cupo es limitado al 646-841-7091-845-420-4723. Llámanos y reserva tu puesto hoy. Si estás viendo borroso, no pasa nada con tu televisor. Es que necesitas examinar tu vista hoy mismo en Coen's Fashion Optical. Somos expertos en el cuidado de los ojos para niños, adultos, diabéticos, con glaucoma, ojos secos y lentes de contacto. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Adquiere tus lentes desde 99 dólares y puede llevarte el otro gratis. Todas las marcas famosas para su montura están aquí, con un 60% de descuento y la segunda a mitad de precio. Coen's Fashion Optical. 3361 Broadway y la 136 Street en el Alto Manhattan. Teléfono 212-392-2500. Coen's Fashion Optical. Para que veas bien y te veas bien. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito. Viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya sé qué voy a hacer. Hola chicos. ¿Cómo les fue la escuela? Como. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy niños? Indubeca Premium Hand de Sibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. Comodidad, rapidez, distinción. Son solo algunas palabras para definir el excelente servicio de Unicar Luxury Car Service. Con nuestra moderna aplicación podrás solicitar y ver dónde viene tu taxi. Llámanos al 718-328-4444 para que disfrutes transportarte a tu destino. Además ofrecemos transportación médica gratis. Unicar Luxury Car Service. El servicio de taxis moderno y seguro. Pues bien señores, qué momento. Llegó la hora exclusiva para decirle a ustedes que ya se está acercando la hora. El próximo martes tenemos nuestro seminario en el Bronx. Así es que la doctora Nancy le va a decir a todos los que vamos a aprender en este seminario de qué vamos a tratar, a qué hora, dónde es y la importancia de usted de ir. Porque va a salir de ahí ganando billete en el seminario. No va a perder su tiempo. Señor. Te va a aprender allí a producir billete. Adelante Nancy. Sí, sí, sí. No pierda el tiempo. Empiece a llamarnos para que usted reserve su cupo que es limitado. No pierda el tiempo. 845-420-4723 es mi número. Y el de nuestro amado Pedro. 646-841-7091. 646-841-7091. Y llámano inmediatamente. Olito, ponme ahí en pantalla. Sí. Eh. Por favor. Todas las informaciones para que la gente busque papel y lápiz. Atención Nueva York. Atención mundo. Ahí está. Dele Nancy todo lo que tenemos ahí. Sí, sí. Todas las informaciones que tenemos ahí en ese seminario. No se pierda este seminario que es muy importante. El cual le trae a ustedes Cashflow Partners y la coalición de taxistas. Pero usted no tiene que ser taxista nada más. Este, si usted puede venir para diferentes cosas. Usted puede, si usted tiene una bodega, si usted tiene un supermercado, si usted tiene una lavandería, usted tiene un salón de visa. O sea, lo que usted tenga cualquier negocio, usted puede venir, que nosotros le vamos a ayudar a conseguirle dinero para su negocio. Usted puede venir, si, aun si no tiene ningún negocio y tiene en mente que usted quiere poner un negocio, también venga, que lo vamos a ayudar. Vamos a enseñarlo cómo usted puede conseguir su dinero y le vamos a ayudar a conseguir su dinero, que es lo importante para que usted empiece su negocio. También, pues tenemos diferentes temas como el manejo de sus finanzas, cómo mejorar su crédito, cómo aumentar sus ingresos en este año 2019. Para que usted no llegue al año que viene, al 2020, sin un peso encima. Para que no empiece el año como le empezó este. Ay, Dios mío, ahora sí es verdad. Lo que hice fue endeudarme, comprando regalos en Navidad y no tengo nada. No, 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 no. Usted va a llevarse de nosotros. Si usted viene a este seminario, le vamos a enseñar muchas cosas de cómo usted implementar cosas que le van a ayudar para que al fin de año usted va a estar bien. ¿Qué fin de año, Pedro? A mediados de año ya usted se va a ver solvente. No hay risa, está contento. La mujer le va a estar dando la comida en la boca. Todo el mundo va a estar feliz en la casa. Porque usted está produciendo. Ay, billete. Billete, bolito, billete. Billete. Mucho dinero. Claro. Todo el mundo, váyase semillas. Yo lo digo de corazón. Vaya. A todos los amigos míos, ya sea bodeguero, sea taxista. Lo que sea. Todo el mundo, vaya, que usted no se va a arrepentir. Porque de ahí usted va a salir sabiendo cómo arreglar su crédito, cómo manejar su finanza. Cómo establecerlo también. Cómo establecerlo. Cómo aumentar sus ingresos. O sea, señores, vaya y usted va a un ratito ahí, va a decir, conocen personalmente. Sí. A Pedro Aguiar. Y a mi resuelve. Y a la doctora Nancy resuelve y conversan. Y vamos a compartir. Vamos a estar ahí un rato nosotros diciéndole a ustedes. Sí. Algo muy importante. Cómo hacer dinero. Cómo hacer dinero. Cómo aumentar sus ingresos en este año. El plan de referido. El plan de referido. Que con el plan de referido usted va a agarrar 100 dólares al principio. Hola, señora. Recientico usted me presente a una persona y diga, esta persona quiere coger este plan o quiere invertir dinero. O quiere coger un dinero para un negocio o lo que sea. Entonces, esto va a trabajar. Ya vimos. Ahí mismo usted agarra 100 dólares inmediatamente. Pero no es nada. En el momento que esa persona o invierte el dinero o ya hace el préstamo o lo que sea. A usted se le van a dar 500 dólares. Ay, Dios mío. Así que ese es el plan de referido. No se pierda venir a esta conferencia, a este seminario. Porque usted se va a beneficiar bastante de esto. Señores, no sean holgazanos. No se queden en su casa. Va a haber comida. Pues claro. Dios dice, ayúdate. Y refrigerio. Ayúdate que yo te ayudaré. Tiene que ayudarse usted. No se quede ahí sentado. Que los problemas no se resuelvan en la casa. No vaya a la casa a comer. Venga a donde nosotros directo. Este martes. Próximo martes. Próximo martes 22 de enero a las 6 de la tarde. El 18 de 26 de Carter Avenue, Bronx, New York. Decítenme de nuevo. El 1876 de Carter Avenue, Bronx, New York. No se lo pierda. Venga que lo esperamos. Llámenos y reserve su cupo. Venga que lo esperamos. Pues bien, señores. Número de teléfono, Jolito, por favor, en pantalla. Y para los que nos están escuchando, por la 99.3 FM de frente. 347-514-7784. Atención, Robertico Rodríguez. Atención, Pablo Ureña. Atención, Leonel Marte. El amigo José Susana. Doctor Basora. 347-514-7784. David Peñón. Pues bien, señores. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Hoy celebramos una importantísima reunión con todos los líderes de la industria del taxi, con los taxistas. En la oficina del concejal y reverendo Rubén Díaz. Una reunión histórica, histórica, en la cual sacamos algunos puntos interesantes para buscar verdaderas reivindicaciones para los taxistas en este año 2019. Quiero felicitar al concejal, al reverendo Rubén Díaz y a todos los asistentes a esa importantísima reunión. Y hablando del concejal y reverendo Rubén Díaz, queremos invitarlos este jueves en la secalinata del consejo municipal a una vigilia que tiene ahí el reverendo con todos los ministros, todos los allegados al reverendo para protetar porque el gobernador, Andrew Cuomo, quiere pasar una ley en que las mujeres se pueden abortar los niños hasta nueve meses, a fusilarlo hasta los nueve meses. Yo no sé qué es lo que está pasando en el mundo. Yo no sé lo que está pasando con estos políticos. Que no sé lo que está sucediendo, qué es lo que quiere, porque caramba, de nueve meses ya un niño ya, dale la potencia a la madre que si se lo quiere sacar que se lo saque. Ahí puede poner en peligro la vida de la madre y la vida de la criatura. Entonces todo el mundo, todo el que se sienta cristiano, todo el que se sienta creyente en la palabra de Dios, debemos de estar ahí. Este jueves a las 10 de la mañana en la secalinata del consejo municipal, acompañando con todos los ministros al concejal y reverendo Rubén Díaz. Así es que están todos invitados este jueves, este jueves a las 10, allá abajo en la secalinata, ahí para decirle no a este crimen, porque esto es un crimen. Una mujer que se saca un muchacho de 8, de 9 meses, de 6 meses, como está diciendo una joven que está aquí en vivo en el Canarés, o es un asesinato. Yo no sé a dónde que van a llevar estos políticos aún. Así es que todo el mundo apoyar a ese hombre de Dios y que siempre está al frente de este tipo de cosas. Señores, nos han enviado todo el mundo, todo el mundo ha estado enviando cosas importantes. Nos mandaron la gente del PRM, nos mandaron lo de Luisa, la gente de Lionel, la gente de Mojica, la gente de Ramfi. Y yo quiero primeramente, Bolito, que tú me pongas al licenciado Luisa Binader en una fiesta con la juventud en la que estuvo Luis. Adelante, adelante Bolito, con los Valerios. Vamos a ver a Luis, ¿qué dice? Hola, estamos aquí en Raina, en Talento por el Cambio, una gran cantidad de jóvenes con un talento súper especial que van a ser los presentes y con todos los artistas de la República Dominicana. Pero todavía nos queda Talento por el Cambio en el Distrito Nacional, en Aspa, en Puerto Plata y después el gran final. Por lo tanto, a todos los puertoblasteños, a los asuanos y a todos los de la gran capital, no dejes de acompañarnos a las próximas actividades y después en el gran final. Los esperamos, queremos ver el talento. ¡Luis Sabinader, presidente! ¡El cambio va! ¡El cambio va! Luis Sabinader con la juventud, con el milenio, haciendo su tarea y uno que también está fuerte, cerrado en banda, el amigo Lionel Fernández, el presidente Fernández, nos envió a los muchachos de los 300, en la cual dice Lionel Fernández que el PLD va ahí unido. Él sabe que esas son palabras que no es 100% cierta, porque la situación a lo interno del PLD no es nada fácil. Y más, con lo que están diciendo los diputados por ahí, Fidel Santana, un grupo de diputados que están dando 35, ya subió la cuota, ya subió la cuota. Estaba en 20 millones, ahora están dando 35 millones a los que apoyen la reelección de Danilo Medina. Vamos a ver qué dice el presidente Fernández, que nos lo envió el grupo de los 300. El país se parte a veces del absurdo, pero siempre se llega a la razón. Con estas palabras, el también presidente del PLD asegura que su partido superará los retos que tiene por delante. La razón siempre se impondrá. El PLD se mantendrá unido, cohesionado y ganará las próximas elecciones. Fernández cree que un ambiente de distensión a nivel internacional ayudará a mantener la estabilidad en el país. Desde el punto de vista interno, hemos tenido un periodo largo de estabilidad, de crecimiento y de optimismo. Yo espero que en este 2019 eso se mantenga y que en el plano internacional se produzca una distensión que genere mayor confianza y certidumbre de lo que pueda acontecer a nivel internacional. En momentos en que muchos funcionarios hablan de reelección, el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal cree que no es prudente tratar el tema en estos momentos. Porque el mejor candidato de un partido en el gobierno es un buen gobierno. Eso es lo importante. Cuando se vaya a hablar de eso, hablaremos de eso. Ahora hay que hablar de trabajo, de cómo seguir manteniendo la estabilidad de la economía. A medida en que seamos capaces de respetar las reglas de juego establecidas, en esa misma medida, la unidad del Partido de Liberación Dominicana no correrá peligro. En tanto que Melanio Paredes favorece que las bases se expresen. Es que tenemos que ir encauzando por el camino institucional. De lo contrario es el caos y el desorden. Y en medio del caos y el desorden puede producirse cualquier aventura. La unidad es el reto del Partido Morado ante los indicios de lucha entre las corrientes dominantes en esta organización por la candidatura presidencial de cara a los comicios del año 2020. Juan Rey. Bueno, ¿eh? Ustedes vieron ahí, ¿eh? Y en él dice que se mantendrá la unidad. Nosotros hicimos un análisis y si hay relación, no hay unidad en el PLD. Hay un rompimiento seguro. Y uno que está ahí, que quiere seguir subiendo en el palo. Él quiere seguir subiendo en el palo. El amigo Héctor Mojica, de la ONCE, que también nos envió Héctor Mojica a un video en la cual él dice, ¿eh? Y vuelve y vuelve, Danilo. Adelante. ¡Ay, Dios mío! El director general de la ONCE, Héctor Mojica, y su homólogo de la OPREC, Manuel Saleta García, recorrieron el sistema integrado de transporte junto al presidente del hotel, Luis Henry Molina, para comprobar el funcionamiento del sistema Wi-Fi gratis de República Digital, instalado en los autobuses ONCE y en las estaciones de Metro Línea 1 y Terreférico de Santo Domingo. El trayecto inició en un autobus de la ONCE, conducido por María Almonte, perteneciente al corredor de la mujer, que manejó por la avenida Máximo Gómez hasta la línea 2 del metro en el trayecto que finalizó en el terreférico. Al iniciar el año 2019 con la colaboración de Indogridas, prestadoras de servicios de comunicación, la ONCE ha implementado un total de 218 autobuses con sistemas Wi-Fi. Al 30 de noviembre de 2018, el consumo y tráfico de datos fue de 165.899.85 GB, con 46.436.320 conexiones de usuarios, con un número de usuarios públicos de 1.311.932. Y la ONCE, pasión por llevarte. Yo tengo que ser sincero, de verdad, Héctor Mojica está realizando tremendo trabajo como director de la ONCE. Él ha hecho un trabajo espectacular, es amigo nuestro y nosotros tenemos que ser la verdad. Ahora, otro amigo mío, ayer tiraron por todos los periódicos, por todas las redes, que la Junta Central Electoral había eliminado a la candidatura a la presidencia del licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, que ya Ramfi no podía ser candidato. Y inmediatamente Ramfi se comunicó con nosotros y nos dijo que no. No ha enviado algunos videos, la gente de Ramfi, William, Lora, María. Y es como este programa es democrático, este programa es de Luis, es de Ramfi, es de Leonel, es de Danilo, es de los republicanos, es de los demócratas. Este programa es de los reformistas, que para acá viene Kiki Antun, de la gente de la Marcha Verde, del doctor Yomar El Polanco. Este programa es de todo el mundo. Este programa es un programa totalmente del pueblo y para el pueblo. Entonces, Ramfi dice que no y también en el día de hoy la Junta Central Electoral dijo que no. Vamos a ver, Olito, vamos a ver el primer video, el primer video que nos envió Ramfi y luego vamos a poner los dos videos de Ramfi. Adelante, ustedes van a decidir. Adelante. Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, me he visto la necesidad de interrumpir un recorrido hoy por toda la zona de Santiago y Santiago Rodríguez, en reuniones con algunos dirigentes y demás, debido a unas informaciones que algunos medios irresponsablemente están poniendo a correr sobre un alegado pronunciamiento de la Junta Central Electoral, que supuestamente ha dicho que la candidatura de Ramfi y Domínguez Trujillo va en contra de la Constitución. Es absolutamente falso. La Junta Central Electoral no se ha pronunciado ni se va a pronunciar hasta bien que se pueda presentar la candidatura de manera oficial. Entonces, para todas aquellas personas que están dudando, que están cuestionando, que tienen un desvelo o alguna inquietud, les quiero dejar la tranquilidad de que sepan que todo va bien. Nuestra candidatura no solo es buena y válida, sino que el pueblo dominicano ya está decidido. Las elecciones del 17 de mayo del 2020 están en manos del pueblo dominicano, el mayor y el principal interlocutor entre el poder y la patria. El pueblo dominicano está trabajando y ha tomado la decisión conscientemente de que hace falta cambiar el rumbo del país. Nosotros estamos prestos para echar el pleito y defender esta candidatura, este proyecto de Dios, que está por encima de cualquier partido y está por encima de Ramfi y Domínguez Trujillo, porque es la candidatura del pueblo dominicano. Ya basta de tantas mentiras, artimañas, juegos sucios y manipulaciones para confundir al pueblo. El pueblo se está despertando del letargo y ha dicho basta ya, Ramfis es el que va para el 2020. Que Dios me lo bendiga a todos y con mano dura vamos a resolver todos los problemas del país. Bendiciones. Dominicanos, dominicanas, nos vemos una vez más en la obligación de dirigirnos ante la noticia falsa de que una investigación ha determinado que no me puedo postular. Bueno, ahí estamos compartiendo la imagen, pero verdaderamente es asombroso el afán de quienes quieren detractar de esta candidatura, pero yo les digo que hay que estar contentos porque eso significa que nuestro crecimiento vertiginoso está afectando a muchos candidatos y los tiene corriendo para buscar una manera de detener este proyecto de Dios. De modo que cuando dejen de atacarnos y cuando cesen esas imágenes compartidas, ahí es que nosotros nos tenemos que preocupar. Mientras tanto, firmes, trabajando hacia el mismo norte por la patria y el próximo 17 de mayo del 2020 va a ser el día de nuestra victoria, la victoria de la patria y del pueblo dominicano. No se dejen llevar de todos estos cuentos chinos porque nada, absolutamente nada, tienen de veracidad. Nosotros estamos claros, ustedes están claros, y el pueblo dominicano ya tomó su decisión. Ramfis, presidente, 2020. Que Dios me lo bendiga. Bueno, ustedes vieron ahí dos mensajes. Lo envió el amigo Ramfis Domínguez Trujillo. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes. Yo quiero que ustedes me llamen al 347-514-7784. ¿Va o no va? ¿Va o no va Ramfis? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Si va, ¿por qué usted cree que va? Y si no va, ¿por qué usted cree que no va el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo en el 2020? Nosotros, vamos a ver, la primera llamada, vamos a ver qué dice el pueblo. Buena, buena. ¿Va o no va Ramfis? Buena, le habla José de nuevo. Adelante José, adelante. Hola, María, lo que sucede con mucha bocina que quieren detencionar este proyecto. Y Ramfis Domínguez Trujillo va a ser candidato a la presidencia porque Ramfis tiene toda su documentación como dominicano. Es decir, que ellos están tratando de viales públicos, de viales pueblos, pero no van a poder porque Ramfis Trujillo representan la dominicanidad. Y el dominicano le damos ya credit para dar el voto. Mi familia, toda la gente que yo conozco, le vamos a dar el voto a Sanfis Domínguez Trujillo porque es la única opción que tiene el país. No hay otra opción. Gracias, gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Buena, buena. ¿Qué opina usted? ¿Va o no va? Buena. Compañero, mi nombre es Ramón de aquí de Bronx. Adelante, Bronx. Adelante. ¿Su opinión? Me voy a salir, me voy a salir un poquito del tema, pero en momentos como este que está pasando en la República Dominicana con el problema de los altianos y el problema que hay con la DNCD en Baní con lo que pasó, ese es el hombre que nosotros necesitamos y quizás nos resuelve, nos resolvería todo este problema. Muchas gracias. Gracias, gracias por su comentario. ¿Qué opina usted? ¿Va o no va? ¿Y por qué no va? Buena, buena. ¿Va o no va? Adelante su comentario. Buena. Denle rápido que ahorita me quitan, me llevan del aire, o listo, para qué pasa el hombre del maletín. Buena. Hola, José. Dime, dime. Yo espero que el maletín no lleve ahora. Oye, José, lo que yo le voy a decir, hago a la gente de San Fista, como yo soy, que no se preocupen, que el PLED está desorientado porque saben que es cada día más para abajo, porque saben la delincuencia que hay, que allá con un celular te mata. Mira ahora el coronel que mataron en Baní, que es increíble porque un hombre serio, honrado, pues pone las cosas de la justicia bien, coge y lo matan. Gracias por tu llamada, Brooklyn. Buena. Es increíble. Buena. Y para decirte algo. Gracias. La gente se está despreocupando mucho porque Ramfi es que va 20 a 20. Gracias por tu llamada. Buena. ¿Qué opina usted con esta bola que tiraron que Ramfi, la Junta dijo que no? Ahora dice la Junta y Ramfi que todavía no han dicho nada. ¿Va o no va Ramfi? Buena. Buenas noches. Sí, fíjese. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Podrán poner titulares en los periódicos, esas voces agoreras en los medios de comunicación de allá. Ese proyecto de Ramfi es como él dice, eso es de Dios. Eso es de Dios. Ese es el hombre que necesita a nuestro país para que nuestra patria vuelva a renacer como una república dominicana independiente y soberana. Ramfi Domínguez Trujillo, 2020, presidente de la República Dominicana. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Buena, buena. ¿Su opinión? Buena, buena. Habla José Perdomo de Núbal, de Jersey. Adelante, Perdomo de Núbal, tu opinión. ¿Va o no va? Si Ramfi Domínguez no va, acabamos de perder la patria. ¿Cómo? Gracias por su llamada. Buena. ¿Qué opina usted? Buena. Buena. Ahorita, ahorita. Ya me he hecho un muñoz desde aquí de Virginia. Ah, bueno, comandante Muñoz, diga su opinión, si va o no va, si no va, diga por qué no va, y si va, diga por qué va. El único obstáculo que yo veo es el bobo que le están poniendo a Ramfi para mantenerlo, que la constitución se lo impide, que no se lo impide, que él no puede ir, que puede ir, para llevarlo hasta el tiempo máximo, que cuando él quiera venir a zapatearse, Ramfi lo que tiene que hacer ahora es exigirle a la Junta que diga claramente dónde está la regla del juego. A mí me gusta esa idea, me gusta, estoy con usted. No, oiga, que se enfoquen los ranfistas y que se dejen de estar atacando a los que están en la acera del frente y que le digan a Ramfi, o se lo dice su primo, que no lo apoyo a él, porque yo soy claro, yo no soy un sapo, ni un maco, ni un quebrico, pero yo estoy en la oposición. Pero que le digan a Ramfi, que le pida a la Junta, demente en mente, que le declaren su estatus, su estatus para él y a las elecciones. Desde abrirle la puerta va a ser el presidente de la República. Gracias, 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 comandante, que usted es primo de Ramfi, gracias. Su opinión, ¿va o no va? Es lo que yo quiero saber, si la constitución, buena, ¿dónde están la gente del PRM? La gente de la República, buena. Aquí hay una ranfista, aquí hay una ranfista, mi nombre es Eva Méndez. Adelante, dime, ¿qué? Dicen que no va, que va, que va. Mire, Ramfi, mire, Ramfi va, porque va, porque es el único que nos va a salvar la patria de esta terrible invasión. Es el único, y él sí va, con Dios delante. Gracias por su llamada, buena. ¿Qué opina usted? Dice Ramfi que la Junta no ha dicho nada, ya me mandó un video él mismo personalmente. ¿Qué usted opina? ¿Va o no va Ramfi? Adelante. Pero José, yo te voy a decir algo, ellos están desesperados, porque saben que la Junta Central Electoral no ha dicho absolutamente nada. Gracias por tu llamada, gracias por tu aclaración, gracias, gracias por tu llamada. Llévatelo, Rubri. Gracias por tu llamada. Entonces, buena, buena. ¿Qué opina usted? Sí, le hablo al licenciado Rafael Rodríguez. Adelante, licenciado Rafael, adelante Ramfi. Yo le digo, yo le digo que Ramfi podrá ir en el 2024. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice en el 24? Porque no tiene el tiempo suficiente, ¿verdad? De renunciar. No, no tiene el tiempo suficiente. Ok. Y el artículo 20 se lo prohíbe, dice usted. Le digo por qué. Porque este muchacho tuvo muchos, muchos puntos. El único partido que ha crecido rápido ha sido el PRM, el Partido de los Modernos. Ok. Pero Ramfi está subiendo, pero yo le voy a dar si algo. Ramfi puede ganar en el 2024, ahora mismo no. Gracias por su llamada, gracias. Llamen. Este programa es democrático. Ahí está Guial defendiendo a Ramfi. Yo no le voy a llamar a Luis. No, no, no. Este programa es de todo el mundo. Buena, buena. Buena, Guial, le hablas a José de nuevo. Dime, José. Órgame, Guial. Olvídese del artículo 20, como usted dice. Porque Ramfi no adquirió ninguna nacionalidad. Ramfi no adquirió nacionalidad. Eso es para personas que adquieran nacionalidad. Ramfi es el que le pertenece a la ciudadanía dominicana. Así que olvídese del artículo 20 y le hace el 39. No, yo me lo sé. Yo me lo sé. Pero ustedes que tienen que decir eso. No, no. Yo no. Buena, buena. Discutan ustedes. Yo no te oí en eso. Buena. Adelante. Buena, buena. Sí. Díganme. ¿Puede o no puede ir el hombre? Va, va. ¿El hombre va o no va? ¿El hombre va o no va? El hombre va. Siempre quiere que va. ¿Por qué va? ¿Por qué? Porque va. Porque es lo único que uno puede liberar de esos ladrones. De esos ladrones. Ya, ya. 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 Ay, Dios mío. ¿Eh? Dice Bolito que ya. Dice Bolito que ya. ¿Eh? El hombre, el maletín. Ese hombre es maletín cuando pasa por aquí. Ay, Dios mío. Bueno, señores. Ustedes vieron, ¿verdad? Aquí no es que estamos con nadie. No estamos con Ramfi. No estamos con el otro. Si no, es la verdad. Ramfi mandó su noticia. Ustedes le dijeron. Ustedes consideran eso. Así es que sea usted el jurado. Señores, sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Pasen buenas noches. Pasen buenas noches. Vacaciones, antes de irisselóis. Asi que domino la empresa le mios para no tener autónoma. No, voy a moverme. Les? La segunda familia объ Regional. Estée en esto. ¿Sabes? Ettiinsi BC consumerismos. Gracias.